Muy buenas noches, mi nombre es Marilu Higgins, soy la directora de WWF. Quiero invitarles a todos a salir a ver Río Abajo. Es una película emocionante y puede despertar el amor a la naturaleza y la preocupación y los problemas de conservación que existen para estas especies únicas en la región y en el país que tenemos que cuidar. Entonces, vaya a ver la película, piensa en lo que puedes contribuir a la conservación. Va a gustar.